Despedimos este domingo con la información meteorológica de la noche de hoy y la madrugada del lunes. Iniciamos por el Caribe, que podría presentar lluvias en la Guajira, norte de Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y sur de Sucre y Córdoba. En la mayor parte del archipiélago prevalecerá el tiempo seco, salvo en las islas de San Andrés, donde son posibles precipitaciones ocasionales. En el norte y centro-oriente de Chocó son previstas lluvias importantes, mientras que en el resto de la región pacífica persistirán las condiciones secas con cielo entreligera y parcialmente nublado. Los Andes vivirán una noche nublada y lluviosa, especialmente en Antioquia, Los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero y Norte y Occidente de Tolima. El tiempo seco se mantendrá estable en el Pacífico, sin embargo, no se descartan lloviznas en algunos sectores del occidente de Arauca, Casanare y Meta. Después de una tarde lluviosa, la Amazonía podría registrar tiempo seco con cielo entreligera y parcialmente nublado. En la capital del país persistirán las condiciones nubladas con posibilidad de lloviznas en sectores del norte, oriente y sur de la ciudad. A continuación les presentamos las alertas que se encuentran activas a nivel nacional. Alerta roja por crecientes súbitas debido a la formación de los arroyos y corrientes que desembocan en el Mar Caribe. Se recomienda atención en los municipios de Santa Catalina, Piojo, Juan de Acosta, Tubará, Puerto Colombia y Barranquilla en Atlántico. Máxima alerta por probabilidad de deslizamientos en sectores de Cesar, Atlántico, Lago Ajira, El Pacífico, Los Andes, Arauca y Meta. Alerta naranja por posibles precipitaciones, tormentas eléctricas y rachas de viento en el centro del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAMP es confianza y prevención.